hola gente linda el día de hoy le voy a mostrar esta mochila que le pusimos asas de piel es una mochila que hizo una de mis alumnas que ya pues está trabajando haciendo sus mochilas aquí estamos seleccionando el tipo de correa que vamos a utilizar la que le comienza está en blanca y pues vamos a colocárselas que ya tenemos las asas son las que les decía que le combina aquí es donde se las vamos a colocar es para colgar en la espalda entonces hay que ponerle un tramito de cadena una para que luzca y otra para que no se tuerza le voy a cortar cuatro eslabones y ahí vamos a abrirlo y después lo volvemos a cerrar ahorita por lo pronto lo abrimos para poderla separar yo trabajo con dos pinzas esta cadena es un poco gruesa pero pues se habrá dónde está el eslabón para no tener que cortarla y aparte así pues se aprovecha este eslabón se vuelve a sellar y ya no pasa nada tiene su lado en no no hay que forzarlo no hay que forzarlo se abre se saca y ya tenemos las dos trámitos que vamos a utilizar aquí está procedemos ahora a ponerle la argolla y ahí donde les digo que se vuelve a cerrar y ya tenemos nuestra argolla colocada en esa argolla donde va a ir la correa las argollas también hay diferentes tamaños dependiendo de la del tamaño de ancho de la correa que vamos a estar utilizando y luego lo vamos a sellar que quede como si nunca se hubiera abierto que bien sellado aquí vamos ya tenemos puesto el largo ya como le decía vamos a colocarle lo que es el la piel aquí sentí que quedó un poco delgada para esta argolla pero podría ser había puesto aquí vamos a poner el remache para sellar el remache va el palito el clavito va abajo y donde queremos que se vea bonito va a ir el la tapita entonces ahí nada más ya lo colocamos ya nada más lo apretamos para sellar bien y le damos el apretón duro eso ahí ya quedó ya con eso aseguramos que no se va a salir de nada quedó bonito si se dan cuenta está acabado es como cuando compramos una mochila yo siempre cuando les hago la perforación se lo pongo para que no se me separen ya le pongo lo que va a llevar y lo vuelvo a colocar eso es lo que hago siempre cuando trabajo yo le pongo doble vuelta y para que quede tapado lo que es el corte a mí no me gusta que se vea pero a veces hay gente que que lo hace así entonces eso ya va en gustos a mí me gusta que se vea algo así bien bien bonito ya tenemos las dos ahí colocadas siempre las correas se tienen que hacer al mismo tiempo para que queden igual ahora les vamos a poner estas piezas que es la corredera para que se pueda ajustar y del otro lado lleva una argolla para colocarlo en la mochila esta es la forma en que se coloca la corredera se mete en medio se saca del otro lado ahí le jalamos bastante vamos a colocar en este caso puede ser la argolla o directamente en la mochila depende cómo vamos a trabajar ahí también se le podría poner cadena yo siempre voy trabajando les decía a la par con las dos para que me queden de la misma forma así una está más larga que la otra desde aquí yo puedo ya cortar o hacer ese ajo se vuelve a meter en medio pero es ella es para poner poder este colocar el remache y se regresa ahí hay telitas que están medias gruesas y ahí sí cuesta cuesta bastante colocarla pero esta esta si está delgadita no hay ningún problema no tiene no tiene relleno ni nada les decía el clavito va siempre oculto hacia adentro y el ramache la tapita de ramache va enfrente para que sea la que luzca ahí se la colocamos y lo apretamos con él con la ramachadora si sienten que lo hago muy rápido me dicen para que lo haga más despacito y puedan ver de todas maneras los vídeos pues se pueden parar regresar hacer pausa y donde nos hayamos quedado aquí ya están colocadas las correderas nada más falta meter ahora sí que colocarlo a la mochila yo lo hago con una argolla de media como la que vieron también se puede hacer con argolla cuadrada o con argolla redonda eso ya va a gusto de cada quien yo a veces hago lo que tengo ahí a la mano en mi cajita de herramientas pero pues en nuestro local tenemos todos esos materiales y a veces si el cliente me dice lo quiero de esta forma o vio una en internet que la quiere igual o uno de nuestros modelos que tenemos en la tienda o en línea pues ya nos piden no lo quiero de esta forma pero a veces no a veces es criterio de nosotros como colocarlo esta es la segunda asa o correa que vamos a colocar la corredera y el ramache y ya con eso ya tenemos las dos y ya está ese aguanta bastante peso porque miren está bien colocado ya están ahí es donde vamos a meter la argolla igual la vamos a abrir esto así está un poquito más dura porque es más dura es más que el eslabón pues así nos cuesta un poquito pero pues miren con fuerza se abre y aquí lo más complicado no es abrirlo aquí lo más complicado es cuando cierra porque nos tiene que quedar igual yo todo lo voy haciendo a la par ahí miren ya colocamos la argolla en la mochila así es como va a estar ahí ya la persona la va a ajustar a su tamaño de cómo quiere que luzca larga o cortita al tamaño de su espalda y aquí está la otra parte que es la que se va a colocar arriba aquí se las estoy mostrando a veces hago cortes para que no se olvide tan largo pero todos los pasos están aquí esas dos una ya la apreté y la otra apenas la voy a apretar miren una ya está y la otra así está y está todavía para que vean cómo se aprieta con las pinzas igual hacemos exactamente lo mismo y tarán aquí está la mochila aquí lo que falta ya nada más es colocarle el broche de enfrente que no nos ha terminado pero ya se les quería mostrar así queda de la parte de atrás miren se ve elegante se ve bonita y créanme que aquí todo está de moda